Una vez que no se repita el Cárdenas, retirele a las esposas al centro. Yo no entiendo por qué tienes que seguir ayudando a Lucía. Dime la verdad. Miguel, ¿pasa algo entre ustedes? Me den para la orden que le estoy dando o haré que lo procesen por insubordinación. No hubiera querido decírtelo antes. Lucía y yo estuvimos juntos. Los secretos de Lucía. Jueves, 10 de la noche, por Benevisión Plus. ¡Gracias!